Adiós DF, hola CDM. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así, se convierte en la SUEM. Conoce este proceso de transformación. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constitucionales? La idea que viene en el corazón de la propuesta del borrador de Constitución sobre cómo se va a reproducir la democracia trae un segmento muy claro de democracia participativa, donde desde el derecho a iniciativa, pasando por la consulta ciudadana, pasando por el plebiscito y el referéndum, trae también la idea de la revocación o ratificación de mandato. Vamos a ver el fraseo. ¿Qué significa eso? Que si yo te pongo, yo te quito. Dicho de otra manera, si un gobernante es disfuncional o inclusive corrupto, tenga yo la capacidad de agregar firmas y con un segmento de mi comunidad llamar a que se revise la permanencia de esa persona que está fallándole a la comunidad y a la ciudadanía y lo podemos quitar. Los porcentajes es un tema que no vale la pena meterse al termicismo, pero debe ser un porcentaje representativo para que por lo menos a la mitad del mandato, vamos a valorarlo, se pueda preguntar, ¿está funcionando? Sí, adelante. ¿No está funcionando? Se quita. Y esas son formas de empoderamiento ciudadano y de poder ciudadano que recrean un espíritu donde no se sienten indefensos frente a alguien que les está fallando. Es la primera vez que yo lo leo, es la primera vez que lo veo en una ley y de verdad yo creo que hay que presumirlo. La ciudadanía de la capital, la población, tendremos el derecho de tener un buen gobierno. Tener un buen gobierno, le llaman derecho a la buena administración, se traduce en que no haya corrupción, en que haya eficiencia, eficacia y que se mejoren las condiciones de vida gracias al ejercicio de la función pública. De no cumplirse eso, entonces habría sanciones. Pero viéndolo como derecho, yo puedo reclamar que mi gobernante no me está cumpliendo bien, entonces pido la revocación del mandato. En el caso, viéndolo desde el ángulo de las responsabilidades, tendría su sanción. Pero no se puede mezclar una cosa de la otra. Yo siempre estoy de acuerdo con la revocación del mandato. Yo creo que es una figura legítima, es una figura que obliga al gobernante a rendir cuentas y a presentarse frente a los gobernados y a decir, esto estoy haciendo, ¿estás de acuerdo o no? Yo creo que tiene que darse en un marco legal y normativo, porque tampoco queremos que se despierte un día un gobernante y diga, renuncio, hoy me voy. Sería un caos. Pero tiene que haber, sí, la posibilidad de que los ciudadanos digan, no estás funcionando, next, ¿no? El que sigue. O sea, no podemos quedarnos con alguien que no funciona durante seis años. Es muy delicado. Yo creo que es un arma de dos hilos. La revocación del mandato es una espada de damocle sobre la cabeza de cualquier gobernante que le va a impedir tomar decisiones de largo plazo en beneficio colectivo, porque son costosas, son difíciles y dan resultado a mediano plazo. Entonces, si hay revocación de mandato de una forma, digamos, expedita, pues nos vamos a convertir en una ciudad secuestrada por el corto plazo y por el oportunismo político de los gobernantes en turno. Los gobernantes van a estar siempre, digamos, sometidos a las presiones políticas de revocación de mandato. No van a tener la autonomía y el margen de maniobra para decidir y emprender proyectos realmente de largo plazo en la ciudad. Y por lo tanto, yo creo que la revocación de mandato solamente debe proceder en casos extremos, extremos verdaderamente, y solamente si se consigue un voto aprobatorio de algo así como las dos terceras partes del padrón electoral, solamente en casos escandalosos, de algo insostenible, inédito que pudiera proceder este tema de la revocación de mandato. Me parece que hoy tenemos mecanismos de participación donde la gente puede levantar la voz, puede subir iniciativas, puede verse representada. Sin embargo, sí creo que la revocación de mandato puede ser complicada porque no estamos ciertos de que la gente tenga acceso a toda la información. La revocación de mandato posiblemente pudiera aplicar bien en lo que es el jefe de gobierno, que son seis años finalmente. Sin embargo, creo que a nivel de los jefes, de lo que van a ser los alcaldes, me parece que la revocación de mandato al año y medio, que es más o menos lo que está proponiendo el proyecto de preconstitución, pues es muy riesgoso. O sea, en un año y medio prácticamente no podemos ver avances, no podemos decir si van bien o si van mal. Hoy vamos a tener la posibilidad de reelegir a los alcaldes. Que si en una reelección viéramos, ahí sí, al año y medio o al año, que las cosas ya no funcionan, que no van saliendo, que ya no fue tan bueno como estaba funcionando en el primer periodo, pues sí poderlo aplicar, ¿no? Pero a mí me parece que es una figura interesante, pero que sí debemos de cuidar muchísimo. Porque corremos el riesgo de pasárnosla en revocar y revocar y quitando autoridades, etcétera, etcétera, y no dejar que avancen en los periodos pequeños de tres años. Como ciudadana, tengo derecho a tener un buen gobierno. Si yo te elegí para que me sirvas, entonces, si lo haces bien, te quedas. Pero si estás gobernando mal, la gente no tiene por qué sufrir las consecuencias de un mal gobierno por mucho tiempo, por todo un periodo. Se puede, si así lo decide la ciudadanía, y hay que poner reglas muy claras, de que, por ejemplo, quien el porcentaje de votación que puso a un determinado cargo sea el mismo que lo pueda revocar. Habrá que revisar la posibilidad de constitucionalidad de esta figura, dado que no está prevista actualmente la Constitución. Entonces, bueno, habrá que analizarlo. En caso de ser aprobada, yo creo que la revocación del mandato tendrá que contar con algunos, no quisiera utilizar precisamente la palabra candado, pero sí con algunas previsiones para evitar que esto se preste a la ingobernabilidad. Y en caso de que se diera la revocación del mandato, ¿qué sucedería con la autoridad, con el gobernante? ¿Entraría una persona de manera interina? ¿Se convocaría de nuevo a elecciones? ¿Se ha discutido? Sí, bueno, ahí de alguna manera lo está previendo, ¿no? Creo que está previendo que asuma, en su caso, en el caso de la jefatura del gobierno de la ciudad, que asuma el titular del Consejo Ciudadano. De cualquier manera, bueno, en caso de que esto se apruebe, habrá que pregarnos si es correcto que sea esta persona, este funcionario, el que pueda asumir o sustituir al jefe de gobierno o, en su caso, hacer otro tipo de especificaciones. Si la revocación de mandato fuera a los tres años, lo pronto sería convocar elecciones interinas. Si fuera los últimos dos años o el último año, probablemente habría que nombrar a alguien del partido de la persona que estaba ahí para que siga teniendo legitimidad. Esos son los problemas que vamos a tener que resolver en la Constitución. Si la revocación de mandato va a ser por mandato constitucional a los tres años o si la puede solicitar cierto grupo o cierto porcentaje de electores diciendo no estás funcionando jefe de gobierno, quiero la revocación de mandato. Esto sucede en sistemas parlamentarios de manera constante y permanente. Yo creo que tiene que haber un esquema donde se prevé a la transición que una vez revocado el mandato, es decir, retirado, renunciado el que está fallando la ciudadanía, se ponga un gobierno provisional. Para eso bastan los consejos, es muy fácil. Son concejales que van a ser democráticamente electos que vienen de diferentes partidos o de la ciudadanía misma, cuidado con eso de no partilizarlo demasiado y que puedan tener un periodo transicional y yo diría ¿por qué no? llamar a elecciones para que llegue alguien con el beneficio de la duda de que no van a traicionar los anhelos, los sueños y las demandas de la ciudadanía. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital Ventil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!